Vamos a bailar el tema que nos dice Dolores Aníbal Velázquez Vengan a corrió, vengan a corrió Aflójame la barca Gózala Nita Borque, gózala Sabroso Vamos a bailar con Sabonacolombia Felicidades a Luis García Es cumpleaños Toda la familia Benítez Chicas malas Como dice mi vice Vámonos El Erizo, el Pajarito El Charly, el Ivanchi Vaya ¿Cómo dice? La mañana se ve nublada Con rayito de color ¿Qué cosa? La mañana se ve nublada Con rayito de color Para estrellas de la noche Ben, Tati, Yasmín, Jéssica, Yuri, Julieta, Fanny La famosa estrella Sabroso Ahí va para mi Sosamani Todos los ombligotes Ajá Loco se los mete el Puebla Tachos, morochos Y esnitas Niñosos Por eso es que todo el tiempo Son mucho en mi dolor Por eso es que todo el tiempo Son mucho en mi dolor Ahí está bailando la manecita Mi corazón se pone ¿Dónde se tiene piezas a nadie? ¡Vámonos! Y mi corazón se pone Muy alegre Soy el de la cordillón Perrullos Corro Quique Jaga Mari Hoy y siempre Mix Pedro P La contra Vamos a bailar sabroso todos los dos ¡Hala! La contra La contra La contra La contra Échale sabor ¡Hala! Fuerza C El ritmo Su canal de la leplique La chiquita Que hablo locos ¡Hala! Amarilla Morticia Ken Pegueta Chabacos de Satanás Chica llama Chabacos de la 22 San Miguel Espego Mix Pedro P La contra Para mi pequeña Natasha Pecasita Esparigo Esincensosa Nelly Sacuales y novelas Un rayito de colores Que alegre Está mi dolor El fiebre El rumano Esinzombie Fuerza Se defiende la ¡Suelta la cordillón! Con todo el sabor Del peñón de los baños Para el guacha Un saludo Para el sapo Para Ivón Y el sapo ¡Sabros! Loco 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 ¿Cómo dices? Loco Adriana Lito Beto y Eli Por eso es que todo el tiempo pienso mucho en mi dolor Por eso es que todo el tiempo pienso mucho en mi dolor Y mi corazón se pone muy alegre Y mi corazón se pone muy alegre Vamos a bailar sabrosos Ahí va para que baile Michelle y Samantha ¡Allá! ¿Cómo dice él? Vamos a bailar sabrosos ¡Allá! Mix Pedro P. La Compa Para el Gabinito Mix Ese pitupo La conga de corazón Y mi pollo Ella es el amor César y Cidia Obriotas ¡Ajá! La mañana se ve nublada Con rayito de... Eterna mera de la corja La mañana se ve nublada Arrachan y disagüares Chicas rodelas Si alegres a mi dolores Se despierte enamorada ¡Sabrosos! Si alegres a mi dolores Se despierte enamorada ¡Suéltame la corja! ¡Suéltame la corja! ¡Sabrosos! ¡El Simo! ¡Niñosos! ¡Caparazones cereces! ¡Abrós! ¡Allá! ¡La Bola! ¡Porros Mácer! ¡Carroñeros! ¡Banda! ¡Roye! ¡Desde la bella Rusia! ¡Abrós! ¡Por esto es que todo el tiempo! ¡Pienso mucho en mi vida! ¡Qué, qué! ¡Por eso es que todo el tiempo! ¡Adriana! ¡Beto y Eli! ¡Abrós! ¡Y mi corazón se pone Muy alegre y muy contento! ¡Y mi corazón se pone ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Toda la familia Romero! ¡El Tortas! ¡Que ya sea abuelito! ¡Felicidades! ¡Buenove! ¡Mix Pedro Perea! ¡La Contra! ¡Lanco! ¡La Contra! ¡Lanco! ¡Mix Pedro Perea! ¡Suscríbete al canal!